Pero somos un país de gente luchadora. Por el refugio de Dina no la queremos acá en Nueva York. Acá estamos hablando directo de Nueva York. El refugio y mostrando nuestra indignación. Vean, el genocidio que hay en nuestro país. Pero anocuadamente reclama justicia. Dina asesina, Dina asesina, Dina asesina. No, así es que denuncia, las mujeres te refugiamos. Asesina, genocida. Denuncia, Dina, renuncia. Y tú no la tienes. Así es, Dina. La genocida, Dina, asesina. Con sus mujeres nos hacen quedar mal. Desde Nueva York, desde Washington, con Ericko, te decimos, genocida, renuncia. Dina, denuncia ya. Escucha, escucha, estamos en la lucha. Escucha, escucha, estamos en la lucha. Escucha, escucha, estamos en la lucha. En Perú hemos tenido que hacer frente, además, a dificultades locales y regionales. Pero somos un país de gente luchadora. Es por eso que continuamos firmes en nuestro compromiso de alcanzar mejores niveles de vida y de desarrollo sostenible, siempre colaborando con las instituciones internacionales y con los estados y gobiernos interesados en el cumplimiento de la agenda común que aquí, en las Naciones Unidas, nos hemos trazado. Estamos aquí protestando y mostrando al mundo las cosas que están pasando en nuestro país. Aquí en una enorme marcha donde podemos expresar nuestro repudio a la usurpadora, a esta mujer genocida, a esta mujer que está siendo utilizada como un puppet, como la usan para que pueda regalar nuestro recurso. Sabemos que ella es manipulada por todos los grupos de poder porque eso es lo que hacen para robarle a nuestros hermanos, los indígenas. Y estaremos llevando siempre el saludo y poner en alto a nuestro país, poner en vitrina a nuestro país a efectos de que podamos generar más inversiones y a través de las inversiones generar el desarrollo por nuestros queridos compatriotas. Así es que estamos aquí y seguiremos en ese trabajo. Desde acá, un abrazo a todos los compatriotas ahí en Perú. Gracias. 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 Gracias.